qué pasó chicos se me vino a un nuevo vídeo del día de hoy hoy estamos en no limit racing 2.0 y bueno nada vamos a armar este malibú este espero le den like chicos se suscriban y bueno nada vamos a darle a ver qué tal vamos a ver qué tal corre esta bestia estamos acá ese cámara se ve bastante que mejor que el mío vale vale vamos bien vamos bien corre durísimo primero lo primero voy a ver si le consigo la trompa vamos a ver aquí o bueno no primero el motor vamos a poner todo al máximo nivel a ver qué tal queda la seguridad primero obviamente vamos a reducir el peso menor peso mucho mejor ok estamos poniendo también esto no se lo voy a poner computadora ok vamos a ponerle todo al máximo todo al máximo porque ya no debería pero bueno yo que sé este neumático es clic perfecto este para que lo ponemos más ancho puede ser así se ven bien y adelante bueno adelante normal pero atrás vamos a aumentar el diámetro 27 puede ser como se ve un poquito más a 28 28 puede ser 29 vamos a ver qué tal se ven 29 se ve bien se ven bastante bien se ve bien chicos se ve bien el carro ok la suspensión parte de atrás perfecto todo el proyecto de todo el tema büyük se ve bien el disco que es lo que es perfecto y tenemos buenos frenos y se logran apreciar un poco o sea que a uno de los neumáticos del entero no se le va a cambiar que Ok, que más se le va a hacer Ajá, transmisión Perfecto Cuántas velocidades Seis velocidades Ok, está bien, está bien Ahora vamos con lo más importante, el escape Vean la diferencia Del primero al que le vamos a montar Perfecto Salida así Hacia abajo Si me parece que esto es una buena salida Porque las demás son bumper Escapó, no Vamos a ver cómo se ve esta Esto se ve delantera Esta puede ser lateral Vamos a ver cómo se ve esta Puede ser, puede ser Pero hasta el momento no Hasta el momento la normal Aquí le vamos a instalar esto Vamos a ponerlo al máximo también Que dicen turbos Full inyección Pro Charter Vamos a ver cómo queda Puede ser este Puede ser, puede ser Aquí tenemos este Que es una monstruosidad Los turbos Gemelo Pueden ser, pueden ser Si, yo creo que me quedaré con los turbos Y ahora vamos a meterle mano al motor Vamos a ponerlo al máximo chicos Vamos a ponerlo al máximo Monstruosidad Ya tenemos el carro preparado al máximo Ahora solamente necesitamos empezarlo a probar Para hacer el campeonato Que es lo que vamos a llegar Vamos a montar el frontal Ahí está Este le queda bien Yo creo que ninguno Pero bueno No le voy a poner ninguno por el momento Los vines Vamos a ponerle Algo Algo bien Algo bien A ver que sale por ahí Y pueden ser esto Y aquí atrás Un cromo se ve genial Matricula Ok chicos Se ve brutal, brutal, brutal Vamos a quitarle ese óxido todo feo Ok, quedó en base prácticamente Y vamos a empezar a dar un poco de amor a esta pintura Ok, dice en rojo Puede ser rojo Se ve bien así en rojo Rojo un poquito de torno azul Brutal pero no, no me gusta Puede ser un poquito de torno azul Un poquito menos Si, así mismo puede ser Pero el carro no me convence todavía Puede ser así Ok Para antihuecos Roja Oscura Ok, perfecto Cromado Vamos a empezarle a poner su cromadito Tu vaina Bien Papel ahumado Vamos a ver como se ve Ok chicos Ya estamos acá Ya tenemos el carro armado Ya está aprobado Ya está Este Activo Por decirlo así Y bueno, nada Vamos a hacer el campeonato chicos Vamos a ver que tal se nos da Así que bueno, nada ¿Dónde está el campeonato? Campeonato Uf Nos vamos contra una Dodge Primera ronda contra una Pickup Bello calidad Vean esta monstruosidad de camioneta Vamos a ver quién gana Vamos a ver quién gana Lo pulvericé No hubo manera chicos No hubo manera Esta ronda Contra una Dodge Otra vez Vale, vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Se ve que está preparado Pero bueno El niño está haciendo una Recursación Lo pulverizó Creo que este carro No tiene rival Cinco segundos Vale, está brutal Está brutal Vamos para la Tercera ronda Contra un Mustang Vamos a ver qué tal Ah, bueno Ah, bueno Pero igualito Vamos a la siguiente ronda Que sería este La cuarta ronda Nos faltan dos rondas más chicos Y terminamos Vamos contra un Camaro Vale Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Brutalísimo chicos Cuatro Casi Wow Brutal Cuatro segundos Quinta ronda Vamos a ver qué tal Contra quien En serio Bueno Vamos a Este carro está envenenado Hasta de Cibar Y vamos a la última ronda Que sería contra quien Contra un Wow Una Chevy En serio Chevy versus Chevy Esto no podías Este terminar De mejor manera Vamos 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 Ok chicos Nada No hubo rival Para el Malibú Así que bueno Nada chicos Pero les haya gustado El video Ya saben Dejen este buen like Espero que se suscriban Los espero volver a ver pronto Así que bueno Nada chicos Bye bye No hubo rival 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 No hubo rival